Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info rápido los dos dedos reaccionan muy rápido como ya van viendo la pisada de las botas son en las bolas de los pies estos sirven como amortiguadores al mismo tiempo cuando doblamos las rodillas y los brazos están ahí si no es que estoy exagerando los brazos están ahí vamos a pegar mientras estemos parados es esto tratemos de sacar la nalga y la espalda siempre va a estar derecho la mirada es arriba siempre mira cómo están mis dedos esto nos sirve porque mientras cuando nosotros tenemos un obstáculo cuando frenamos esto también nos sirve como como apoyo para no irnos hacia adelante me dejo entender eso como si pongo los dedos ahí y la mano no no se me gira si no se me gira me voy a hacerla si ustedes están ahí yo tengo posiciones yo me he lisiado hasta los dedos pero me he salvado de buenas matadas pero las lisiadas pasan y los dedos igual las manos pueden seguir aguantando esto es lo único vamos a entrar a una curva igual golpeamos si y pegamos vamos a entrar al otro lado pegamos y solamente vamos a estirar el brazo derecho sin por la izquierda igual seguimos pisando con el gol del pie si se resbala igual empujamos y con las mismas rodillas que están bien pegadas y con las caderas movemos si y vamos a ir por otro lado golpeamos estiramos a este lado y doblamos este de este lado se va a doblar solo igual se resbala por este lado y solamente movemos los el timón con los brazos y la cadera pero siempre pegando las rodillas si me dejo entender ahí estamos vamos a saltar saltamos esto nos sirve como amortiguadores también los pies vamos a hacer algo rápido vamos a meter cambio y regresamos rápido vamos a sentarnos quedamos sentados ahí vamos a botarnos cuando estamos parados antes de entrar si vamos a hay veces que nosotros cuando tenemos la necesidad cuando son curvas demasiado cerradas como tenemos allá sin peralte ahí si es necesario casi pisar un poco atrás pero no es todo todo el rato solamente vamos a ir frenando y bajando mientras ya estamos en el cambio que nosotros queremos adiós y mientras ya cuando saltamos nos acomodamos o si vamos a saltar por otro lado listo salto bien hacia adelante si voy por otro lado voy así voy por otro lado voy así me boto nada más si alguna bota que quizás quieran que no pueda repetir o algo o que quizás no se haya quedado sea la bota que me ponga tengo problemas para levantar el cambio ya siempre no sé si tú me has escuchado que se aguanta a veces ya tengo ese problema bueno mientras sea nueva hay que estar haciendo ranos caminando en el cambio todas botas mientras sean nuevas siempre vamos a tener esa pequeña dificultad porque estas ya son desgastadas no son tan nuevas hay que hacer ranas la verdad hasta desgastarlas hasta que puedas doblar bien y cosa de que las botas se vayan acostumbrando y nosotros podamos ir doblando estas botas por si eran demasiado duras pero igual tienen 5 meses pero ya se han cada vez que uno va a entrenar uno va a correr antes de mientras calentamos un poco flexionamos las botas porque hay veces cuando lavamos y los dejamos secar se enduran y solamente los usamos y subimos a las motos pero no calentamos no hacemos unas pequeñas ranas como para que vaya soltándose y listo